Y de inmediato nos vamos a Nueva York, donde nos está esperando Génesis, para contarnos que así Emilio Estefan, un latino tan querido y respetado, es la Semana de la Gran Manzana. Cuéntanos, Génesis. ¡Génesis! De los mejores artistas y diseñadores latinos en el mundo de la moda, presentado por nada menos que el gran Emilio Estefan. Bienvenido a la Gran Manzana. Muy feliz, una gran celebración para todos los latinos, primera vez que tenemos Fashion Week, imagina todo con música de merengue, de bachata, vamos a tener de todo, de salsa, bolero, así que tú sabes, yo creo que honestamente hacer este tipo de cosas nos orgullece, que vean la contribución que los latinos hemos hecho al mundo, al arte, a lo que es el Fashion, y sobre todo a la música, que hemos trabajado duro al principio, estoy muy contento, de verdad que me siento muy feliz hoy. Consuelo Vanderbilt, una de las mujeres más importantes en la Gran Manzana. ¿Cómo surgió esta colaboración? Nos reunimos un día y empezamos, ella quiere ayudar a una nueva generación a conseguir posiciones importantes y ser como un mentor, y entonces le digo, lo perfecto es que tenemos que hacer algo con música latina para que la gente vea que vamos a hacer algo diferente. Los latinos están llenos de talento y yo creo tanto en la segunda generación, la primera, hemos luchado mucha gente, no solamente yo, mucha, mucha gente ha luchado para que esa puerta, así que muy orgulloso y solamente que vean el sabor que tenemos. ¿Y qué consejos le tiene a los latinos que buscan destacarse en este mundo del arte y la moda? Que nunca se olvide donde han salido y más que todo que siempre se sienta su familia, sobre todo sus hijos, dejar un legado bonito, pero tenemos que ser quienes somos. Ahora, al mismo tiempo reconocer este gran país, que tenemos que dar las gracias, yo creo que los latinos tienen que ser y aportar, y creo que con esto se demuestra que tenemos un gran sabor y hoy prepárate que vas a bailar. Chicos, como ven, la latinidad se tomó por completo este gran museo de la ciudad de Nueva York. ¡Me encanta! Gracias, Génesis, por esa importante información. Emilio Estefan es un gran amigo de la casa y qué bonito verlo involucrado y también que el Miami Fashion Week dé este tipo de iniciativas para seguir creciendo y fortaleciendo la causa. Es la semana de la moda en Nueva York, así que está todo el mundo allá y más nuestros latinos. Gracias, Génesis, por eso.